¿Quieren hablar inglés fluido? No se muevan, porque yo les voy a enseñar cómo. Y no es cuestión de fórmula secreta, no es cuestión de truco, no es cuestión de como esa arte de magia, ese misticismo que queremos meterle en el inglés, que cuál es el truco, que cuál es la clave, que no, 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 no. Simplemente es cuestión de práctica, perseverancia y práctica. En esto del inglés no hay trucos, todo es perseverancia, todo es práctica, todo es, acuérdate que una montaña de granito a granito se hace una gran montaña. Entonces, aquí no es cuestión de que, técnica sí, mañana les voy a enseñar una técnica, de hecho esta es una técnica y mañana les voy a enseñar otra técnica. Yo ya quisiera que mi profesor de inglés me hubiera enseñado esta técnica en cuanto a la fluidez del inglés. Este video va a ser muy breve y quiero que tú practiques conmigo, pero antes de eso quiero que, si no te has suscrito al canal, por favor te suscribas, actives la campanilla de las notificaciones porque en estos momentos estoy subiendo mi diario. Vamos a comenzar con este video que no quiero que sea tan extenso. Aquí la técnica es la siguiente, vamos a hablar inglés fluido y yo ya tengo aquí las palabras o el grupo de palabras que se pueden encabalgar, entonces vamos a encabalgar. Te aseguro que te va a gustar esta técnica y mañana tengo otra. Tenemos aquí, how do we know which training is good for your dog? ¿Cómo sabemos qué entrenamiento o cuál entrenamiento es bueno para tu perro? Aquí vamos a darle fluidez, how do we know? A ver, repite conmigo, how do we know, how do we know? Esta suena como una R, how do we know, how, how do we know? Y rápido, muy fluido, how do we know, how do we know which training is good for your dog? Acá lo otro no se presta a un encabalgamiento, no se presta a la fluidez, pero con que digamos todo esto, lo azul, esa es la ventaja, eso es lo que tenemos que practicar, eso es el objetivo. How do we know which training is good for your dog? Number two, the amount of information can be useful. The amount, esta más bien se pronuncia como the, the amount, the amount. Y aquí la T es su vocabla, no es, diga, no puede decir amount, pero no es tan así, es amount, amount. The amount of information. Aquí el encabalgamiento está en juntar estas tres palabras, amount of information, amount of information, of them, of them. Repite, of them, of them. The amount of information, the amount of information, the amount of information can be useful, can be useful, can be useful. Significa la cantidad de información puede ser útil. Number three, how do we make sure we're not doing more harm than good? How do, otra vez how do. How do we make sure, how do we make sure, how do we make sure? Tienes que repetir esto muchísimas veces y de esta manera vas a estar ganando fluidez en el inglés. No digas, how do we make sure, 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 we make sure, we make sure. ¿Cómo estamos seguros de que no estamos haciendo más daño que bien? Esa es la traducción. Number four, you will come out of this course knowing how to teach your dog. You will come out of this course. Hay que encabalgar todo esto. Come out of this course, 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 come out of this course. Y aquí también hay que encabalgar How to teach Esta T se convierte en R How to teach your dog Traducción Tú saldrás de este curso sabiendo Cómo entrenar a tu perro Como si dijera solo una palabra Bestable Aquí se encabalga todo esto Bestable Como que dices Lo mejor de todo Es que esto es accesible para todos Esa es la traducción So This is life It is what it is Entonces Esta es la vida Es lo que es O sea la vida es lo que es This is life This is life This is life This is life ¿Recuerdas la Z que te decía ayer? This is life This is life Como si zumbaran las abejas This is This is This is the Pero no dices This is the This is life 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 Es que tienes que decir Para que sea fluido Porque si no te conviertes en S más S This is life Como que no O sea es This is life This is life It is what it is A ver repite It is what it is Aquí son puras eres It is what it is It is what it is O sea las T's se convierten en R It is what it is Así de fácil It is what it is Number 7 I think I'm not gonna make it possible I think I'm not gonna make it possible Creo que no lo voy a hacer posible Ok Aquí que pasa con going to Ya les había dicho que los nativos no dicen going to make it possible Dicen gonna make it Entonces quitamos el going to Y escribimos Con color negro Gana I think I'm not gonna make it possible I'm not gonna make it possible I'm not gonna make it possible Gana make it Y todo esto se encabalga Desde aquí Desde not gonna make it Not gonna make it possible Y número 8 There's gotta be There is gotta be another answer for it Pero vamos a quitar el got to Y vamos a escribir gotta Y vamos a quitar el is Y lo vamos a contraer Y se va a convertir en there's Ahí está There's gotta be another answer for it There's gotta be There's gotta be another answer for it For it For it For it For it Ok Vamos a repetirlo todos Quiero que me acompañes How do we know which training is good for your dog The amount of information can be useful How do we make sure we're not doing more harm than good You will come out of this course knowing how to teach your dog Best of all It is accessible to everyone So This is life It is what it is I think I'm not gonna make it possible There's gonna be another answer for it Y ya Ahí las tenemos Allí te dejo este video Te decía Va a ser muy cortito Mañana también vamos a hacer otro video cortito Pero te voy a enseñar otra técnica Así es de que No te me separes No te me despegues No te me desuscribas Porque ahorita estamos con todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós